Cuando decimos que dos variables son independientes, dos variables son independientes cuando no hay ningún tipo de relación entre ellas. Por ejemplo, no hay ningún tipo de relación entre el color de cabello de un alumno y la nota que saca, por ejemplo, en castellano. Es decir, que el color de cabello y la nota de castellano son variables independientes, no tienen relación.